hey tap tech bienvenidos una vez más chicos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión chicos quiero compartir con ustedes una guía donde les voy a mostrar rápidamente cómo podemos cambiar nuestra app store de región de una forma bastante rápida y sencilla pero que si vamos a tener que poner un poquito de esfuerzo y sobre todo como no chico ser persistente para que no pueda funcionar a la primera no entonces pues antes de continuar con esta guía no le pido acá amablemente de que si es la primera vez que se pasan por el canal de que se suscriban activen esa campanita que le den un buen me gusta y como no de comentar acá debajo si esta guía le ha funcionado que le ha parecido cuánto intento tuvieron que hacer para que le funcionara y así por el estilo y la verdad que si fuera un persistente no pues nada la verdad espero que esta guía le funcione a la primera y una vez dicho esto chico vamos con la intro y comenzamos con la guía pues bien señores para poder cambiar nuestra app store de región pues debemos de cumplir con varios requisitos mejor dicho recuerden que esta guía va sobre todo dirigida para el positivo iphone y ipad o es más adelante voy a estar trayendo una guía de cómo lo podemos hacer en nuestra mac os pues bien obviamente tomando en cuenta de que si cambian de región en la cuenta que utilizan en su iphone o ipad pues automáticamente se le va a cambiar en su mac os o sea viceversa siempre y cuando utilicen la misma cuenta no entonces en cuanto a los requisitos que quería compartir con ustedes es chicos de que van a necesitar sí o sí tener una cuenta con un balance en cero y sobre todo que no tengan ningún tipo de suscripción activa de lo contrario van a tener que cancelar su suscripción o también les recomiendo utilizar una cuenta secundaria como sin decirlo si quieren cambiar de región por cualquier motivo ya sea por una aplicación que no se encuentre en su región y que la necesitan utilizar e instalarla ojo al dato también por acá arriba le muestro un pequeño vídeo donde le voy a enseñar cómo instalar pues aplicaciones que ya no se encuentran disponible para tu dispositivo ios por aquí arriba te lo voy a estar dejando y aparte de eso también te voy a tener un vídeo donde te muestro cómo puede eliminar el saldo si tienes centavo o algo y quiere cambiarte de región pues por aquí arriba te dejo esta cuenta y por aquí debajo también sobre cómo puede eliminar el saldo de tu cuenta de app store y así pues poder cambiarte de región sin ningún problema no pues por aquí arriba te lo voy a estar dejando ya una vez cumple estos dos requisitos pues podemos pasar a cambiar de región nuestra app store para eso nos vamos a ir en configuración y en configuración le vamos a dar donde está en nuestro nombre y toda nuestra cuenta que dice apple id iCloud compras y demás le vamos a dar ahí entonces en este apartado nos vamos a ir donde dice compra y medios le vamos a dar acá donde dice compra y medio no va a salir un pequeño pop pop donde dice configuración de contraseña cerrar sesión y ver cuenta le vamos a dar donde dice ver cuenta entonces cuando ya estamos acá vamos a tener diferentes apartado como apple id métodos de pago región o país agregar dinero a nuestra cuenta y review le vamos a dar donde dice región y país entonces una vez estamos ahí dentro le vamos a dar donde dice en el único botón que aparece de por sí de cambiar de país o de región entonces en este caso vamos a mostrarle que estoy en qué región estoy pues lo vamos a ver por aquí adelante estoy en la región de eeuu entonces como estoy en la región de eeuu me voy a cambiar aquí le voy a mostrar si escuchan de fondo un pequeño perro por ahí pues no le ponga mucha atención vamos a ver no vamos a cambiar a nueva zelanda le vamos a dar acá como le mostré ya estoy en la de eeuu aquí le vamos a dar donde dice aceptar pues la verdad esto prácticamente se hace solo simplemente deben de escuchar lo que voy diciendo cuando no piden método de pago le vamos a poner ninguno el nombre ahí ustedes ponen su nombre y su apellido por acá donde dice la calle pues le ponemos nuestra calle la que siempre usamos pues en la cuenta de app store independientemente un un pasco aquí vamos a buscar este les recomiendo dependiendo de la región donde se vayan a buscar que busquen código pues de esa zona no en este caso ya yo tengo esto aquí preparado entonces vamos a usar el primero que a jaú a ja ura 7 8 4 3 pues vamos a poner este 7 8 4 3 a ja ura espérate que no lo estoy escribiendo bien a ja ura entonces ahí tenemos a ja ura a ja ura 7 8 4 3 lo he colocado correctamente aquí vamos a colocar nuestro número de teléfono y listo ahora bien qué sucede acá en la parte superior como ustedes pueden ver se va a percatar de que dice listo o hecho pues la verdad cuando lo diga esta pequeña palabrita téngalo por seguro que va a tener que repetir el post el proceso nueva vez porque no le va a funcionar puede que le funcione puede que no ahora mismo se lo voy a mostrar vamos a repetir esto en una cuanta ocasión hasta que ustedes vean que funcione que pueden nos puede llevar hasta tres o cuatro intentos pues como ustedes pueden ver por acá aún seguimos en la región de eeuu pues no vamos a regresar chicos y vamos a recoger nueva vez nueva zelanda le vamos a dar en aceptar aceptar ninguno lo mismo por acá aquí le vamos a dar 8 4 7 3 bueno 7 8 4 3 que divorciado 7 8 4 3 y lo mismo me vuelve a decir listo pues no va a funcionar repetimos entonces le damos acá acá de nuevo revisamos aún seguimos aún seguimos en eeuu buscamos para la que yo quiero tomar como ejemplo esta de acá aceptar 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 le damos a que no aquí ponemos la calle aquí vamos a poner aquí vamos a poner aquí vamos a poner en nuestro número de teléfono entonces fíjense fíjense bien está todo puesto acá como ustedes pueden ver ya ha cambiado la pantalla ya no me dice siguiente o dones sino que me dice perdón ya no me dice hecho o listo sino que ahora me dice siguiente nest como ustedes pueden ver ahora le vamos a dar acá y en teoría a ver que me dice le voy a poner le voy a poner fíjense a ver en teoría debería de cambiarse en teoría entonces ya cuando ustedes ven que una vez le hace esto pues ya se ha cambiado de región para verificar pues no vamos a ir donde dice país o región luego que estamos ya dentro de país o región vamos a proceder a darle donde dice cambiar país o región y entonces por defecto ya debería estar seleccionado como ustedes pueden ver nueva zelanda ya no está seleccionado como antes aparecía al principio en eeuu sino que ya estamos en nueva zelanda entonces como ustedes pueden ver ha funcionado a la perfección le digo que le puede llevar varios intentos ya sea uno o dos y para aquella persona que no le funciona con cuatro intentos pues que les recomiendo chicos pues sencillo cierran sesión completamente de la app store así como también de la ciencia la sesión su cuenta la cierra totalmente luego de esto van a reiniciar su dispositivo y una vez reinician su dispositivo que van a hacer pues para encender o sea van a volver a iniciar sesión una vez inicia sesión pueden proceder a realizar pues esta guía y ya le debería de funcionar a la perfección pues ya no vamos a regresar ya ustedes vieron todo y recuerden chicos de que la verdad si le ha funcionado esta guía tutorial y si no han pasado muchos intentos pues aquí abajo dejen sus comentarios su me gusta comenten activa en esta campanita y apoyen el canal para seguirle trayendo este tipo de este tipo de guía y mucho más pues bien chicos creo que esto sería todo taptec hasta la próxima